Sí, estamos muy contentos porque después de muchos años, como dices, la carrera SIGMA regresó. Gracias con la empresa porque nos ha apoyado a los trabajadores, a la sociedad por esta carrera y esperemos que no sea la última. Así es. Se pretende ya que año con año regrese ya y se quede ya esta carrera, ¿no? Sí, sí, la empresa SIGMA siempre nos ha apoyado. Esperemos que la manera del sindicato sea de esa manera. ¿Y desde que se anunció con éxito? Porque, bueno, se han pasado las instituciones. Sí, se agotaron totalmente las inscripciones. Es una carrera muy bonita, muy familiar y esperemos que siga. Aparte, bueno, qué bueno que el sindicato también se toma el tiempo de mezclar el trabajo con el deporte, ¿no? Sí, sí, la verdad estamos al pendiente, digo, en coordinación con nuestra autoridad, con SIGMA, al pendiente de fomentar el deporte, nuestros trabajos, nuestros trabajadores y con la sociedad también. Así es. Y, bueno, mi señor Miguel, qué bueno que esta empresa SIGMA sea socialmente responsable porque, bueno, también involucrar el deporte hace que sus trabajadores, bueno, tengan una mejor actividad. Claro, pues es importantísimo que tengan este tipo de espacios, este tipo de desarrollos. Ha sido una de las tareas que nos ha encargado también el gerente Terrazas, de la mano de nuestro alcalde, obviamente, Román, y el sindicato nos ha apoyado al 100. Desde que entramos en los temas laborales, hemos hecho algunas cosas diferentes y este es un cambio también para nosotros y para el sindicato, y ojalá siga haciendo día tras día, año tras año. Es una buena noticia porque muchos corredores esperaban esta carrera y, bueno, hoy ustedes la vuelven a retomar. Así es, yo creo que recuerdo que la última ha sido por ahí en el 2010. Sí. Vamos a tratar de que sea año con año y que cada vez participa más gente, las familias del sindicato y también la gente de confianza. Y el día de hoy, bueno, hasta la lluvia se hizo presente, ¿no? No, bueno, pues ayuda un poco el clima para la corrida, los charcos no tanto, este, y bueno, pues, para como veo que hay un poquito de agua, a lo mejor de aquí nos ponemos a trabajar después. Agradecer a todos los que participaron en esta carrera. Sí, claro, ojalá, ojalá, les haya gustado mucho lo que conjuntamente hicimos todos y que el año que entra se repita. Así es, muchas gracias. No, hombre, gracias.